¿Dónde está mi hijo? Allá está último Está que piembra Está mejor pintado, mi hijo Mi hijo es el único que tiene que ver con el de acá, que allá último Está triste su payasí ¿Cuál? Invocamos siempre a los queridos alumnos No, yo no le puse la nariz porque Marlon le pincaba la nariz Siempre en la posición de atención Me dice mamá, me va a sudar Bien, ya tenemos listos nuestros queridos amigos de primaria Con ustedes pues la canción de mamá Grabaré yo Atrás ¿Cuál es José José? Jejejeje Sí No es chiquita le gusta, lo voy a grabar mejor Es que es santo, pues lo que es santo La peluca se le va a venir para adelante Marlo Es que le ha llegado tempranito La nariz verde La que me he hecho la señora Al primero Marlo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!